¡Ah! ¡Ah, no puedo ver mi música! No, no puedo ver mi música, no puedo ver. ¡Ah! Ahora sí, me escuchaba con gusto desde mi canal. ¡Para ver! Antes de nada para luego su chale, y su cariño, a tu un te conmigo, me lo hagas suerte, si no le explicaba el asunto de lo que hacía, que entraba a mi sala donde muere cobrante. Llegó tarde y cual barrio se entera, Todo tiene que ser a su manera Si no contesto a su llama a la herida Hay excusas y no hay cuento que se crea Es un partido, es la virtud perpetua Celosa de instinto, siquiera puede alzar el instinto Todo sería que regresara algo más que concordarme Porque será tan difícil poder definir lo que es el amor Contra la nuestra maleta, somos un cariño y un reto al sol Porque será tan difícil romper la rutina, mirar y al final de los dos Contra la nuestra maleta, es la vida del corazón ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!